A Latinoamérica porque seguimos muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela cuando estamos a dos meses y medio nada más de las elecciones presidenciales y el voto en el extranjero podía ser estratégico, pero claro, viene habiendo muchos obstáculos para evitar que eso suceda. Nos vamos a Colombia con nuestra compañera Estefanía Mediacerante para meternos de lleno con este tema. Estefanía. Bueno, claro que sí, Darío. Ya los venezolanos en el extranjero están denunciando restricciones a la hora de inscribirse para las votaciones presidenciales del próximo 18 de julio. Estamos con Mariluz Palma Colmenares. Ella es la coordinadora nacional, además jefa de campaña del Comando con Venezuela en Colombia. Mariluz, bienvenida a este espacio, a estos micrófonos y pantallas de DNews Internacional. Y contémosle a los televidentes de una vez qué es lo que están denunciando los extranjeros en el exterior. Bienvenida. Pues muy buenos días, saludos cordiales para toda la televidencia. Para ti, Estefanía, muchísimas gracias por este pequeño espacio y por permitir que la voz de millones de venezolanos se puedan expresar a través de estas cámaras y de los medios de comunicación. Estamos denunciando que en Colombia y en todos los países se nos violaron los derechos constitucionales y electorales en registrarnos para poder participar en las elecciones este 28 de julio, donde se nos sentenciaron de alguna u otra manera en todos los esquemas. Nos impidieron el registro de todos los venezolanos, venezolanos que tenían todos sus requisitos complementados y de una u otra manera siempre manifestaban cualquier detalle para que los venezolanos no pudieran registrarse, la cual nos trajo a nosotros de verdad una cifra bastante deprimente y frustrante para todos los venezolanos. En el 6.018 nosotros tuvimos registrados prácticamente 6.830 venezolanos. A la cifra de hoy nos da 7.012 venezolanos registrados en el consulado, lo cual restando 7.012 a los 6.830 te da menos de 200 registrados en Colombia y en cada uno de los países fue frustrante también la cifra. Entonces, ¿cómo un venezolano va a ejercer su poder electoral si no le permitieron y le violaron todos los derechos? El venezolano hoy en día se siente frustrado por no poder participar en las elecciones que vienen para este 28 de julio, donde prácticamente de esos 6.800 y los 200 te da 7.012, sin contar que desde el 6.018 muchos venezolanos ya se han ido de este país, hagamos una precariedad de que van a votar 4.000, 5.000 votantes, aunque de verdad para mí un voto cuenta, pero es muy insignificante para la gran cantidad de migración que tenemos en este país. Nosotros tenemos una migración con el documento Permiso Temporal PPT, que da una legalidad de permanencia al venezolano en este país de 10 años y resulta y acontece que son 2.900.000 venezolanos que tienen ese documento. ¿Cómo se explica, cómo se le explica ante la comunidad internacional que solamente 200 venezolanos o menos de 200 venezolanos se hayan podido registrar? O sea, hay una violación contundente. La comunidad internacional, los derechos humanos internacionales, la CPI, todos tienen que prestar la atención y la mirada a estos asuntos que se le han violado todos los derechos a los venezolanos electorales para participar en estas elecciones del 28 de julio. Mariluz, comparado con el 2018, ¿cómo ha crecido la migración y cómo lo puedes comparar en cifras para tratar de retratar cómo la situación está cada vez peor? Bueno, mira, si tenemos una población con 2.900.000 con documentos que están legalizados en este país, saquemos el 50% de los venezolanos que no tienen documentación. Vamos a hablar de 5 millones de venezolanos en este país, vamos a ponerlo pequeño. ¿Por qué? Porque no puede ser, no puede ser que la migración más grande que haya tenido venezolano, de los venezolanos, haya sido ahora, en el régimen o el narco régimen de Maduro, ¿sí? Con la cúpula que se apliega a ellos con tal de que no haya un cambio en Venezuela. La migración de Venezuela, de venezolanos, no migró porque nosotros quisimos. Migramos por persecución, por hambre, por desorientación, por inseguridad, por falta de educación, por falta de trabajo. Un salario de 20, 40 dólares mensuales, un salario de 20, 40 dólares mensuales para una cesta alimentaria de mil dólares, para que una familia pueda, de 4, 6 personas, puedan existir. Oye, tú me dirás, yo creo que la comunidad internacional ya tiene que tomar cuenta de un país tan rico como lo fue Venezuela. Una madre patria, Venezuela le abrió la puerta a toda la migración, a todos los países. ¿Y cómo es posible que el venezolano sea solapado, sea sentenciado? No puede ser que por una minoría, entonces tengan que sentenciar a nuestros grandes profesionales, nuestros médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, gente que salieron a trabajar y gente que hoy en día están luchando por la libertad de Venezuela, por esta gran diáfora que vamos a lograr esta pronta libertad. Mariluz, Darío, ya te escucha para la pregunta. Estás conectada con el estudio en Argentina, Darío. Gracias, Estefi. Hola, Mariluz. Muchas gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. La sensación que tienen ustedes es que hay posibilidad de revertir esta situación y de que puedan anotarse muchos de los que han sido dejados afuera, más allá de tener absolutamente todos los papeles en regla. ¿Y cómo podría ser entonces eso? Porque lo que dicen desde el régimen es obviamente que los tiempos ya están vencidos. Bueno, los tiempos nunca están vencidos. Mientras haya esperanza, como se los digo yo mucho, hay esperanza, seguiremos avanzando. Nosotros tenemos una líder opositora llamada María Corina Machado, la mujer que le ha devuelto la esperanza a millones de venezolanos que salimos de nuestro país. Una mujer que nos llenó de energía, de fuerza, de fe, de esperanza, de coraje, de valentía para enfrentar. Hoy en día el país ya no tiene miedo. Y si no nos permiten ejercer el voto en nuestros países, somos miles de venezolanos o millones de venezolanos que vamos a retornar al país para ejercer ese voto. Pero nuestras condiciones electorales nadie nos las quita. Hay una esperanza, mi querido amigo, hay una esperanza y la vamos a lograr. Porque con una persona no se puede, pero el poder ciudadano es el que habla hoy en día. Donde llegue María Corina, llega el poder ciudadano. Es el poder ciudadano que está recobrando la fuerza sin miedo por los caminos correctos. Y como yo le digo a todos los venezolanos que nos encontramos, mientras haya una esperanza, mientras haya una verdad como lo ha hecho María Corina, que se ha mantenido 25 años en lucha, una mujer con coraje, con determinación, que ha marcado el camino para lograr esta pronta libertad. Lo vamos a lograr este 28 de julio. Nosotros vamos a unas elecciones y vamos a rezar. Vamos a ser contundentes, vamos a ser determinados, porque ese es el país que le pertenece a los venezolanos. No a una cúpula de organizaciones que se han encrastrado en nuestro país para robarnos todos nuestros recursos, para expulsar a nuestros propios venezolanos, dueños de nuestro país, de nuestra nación. Por lo tanto, este ejemplo que le sirva a todos los países, que el comunismo, el socialismo no es nada bueno para ningún país. Seguiremos luchando, seguiremos por los caminos, seguiremos inspirados con María Corina, porque solamente María Corina es la única que va a dar el cambio nacional y la libertad para todos los venezolanos. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, contundente. Mariluz, yo tengo una breve última pregunta y la quiero dejar con Estefanía. Me interesa nada más, breve, ¿realmente ustedes estiman que va a haber muchos venezolanos que el 28 de julio, que están viviendo en Colombia, van a cruzar y van a ir a votar directo a Venezuela? Bueno, mira, eso es un ejemplo que daremos. Si nos llegan a colocar barrera, como recuerdan el muro de Berlín, bueno, nos llegan a colocar un muro, ese muro lo vamos a derribar, porque estamos con María Corina, estamos con Edmundo, tenemos una líder opositora, tenemos el candidato, tenemos la tarjeta que es la unidad, el candidato Edmundo González Urrutia, un hombre que fue embajador doblemente, un hombre diplomático, un hombre estratégico, un hombre que conoce de todo lo que son las circunstancias del país, que nos puede orientar, junto con María Corina Machado. Tenemos la tarjeta que es la unidad, la unidad es lo que nos va a nosotros a reconciliar en ese gran abrazo, este 28 de julio. Y tenemos lo más importante, que se llama el poder ciudadano, donde se han inspirado millones de venezolanos, y lo pueden ver en las calles, en la gira de nuestra líder María Corina Machado, que no le permitieron registrarse. Aún así, sigue siendo la esperanza, sigue siendo nuestra inspiración, sigue siendo la candidata. Aunque tengamos el candidato, María Corina sigue siendo ese ejemplo, que millones de venezolanos necesitamos, y en ella recobramos la confianza, y estamos contundentemente entregados en esta lucha con María Corina, con Edmundo González, y con la plataforma La Unidad, donde se está unificando todos los partidos políticos, la sociedad civil, y todas las ONG conjuntamente para poder lograr. Y si tenemos que retornar, retornaremos, pero contamos con el apoyo de toda la comunidad de comunicacional, de toda la sociedad, de todos los periodistas, de todos los medios de comunicación, que nos puedan apoyar en esto, para que sean, los observadores de esta situación. Aunque tengamos elecciones aquí, el 28 de julio, 4 mil votantes puede ser lo que llega, 4 mil, 5 mil votantes, pero el resto no vamos a Venezuela, y vamos a ejercer el voto. Mariluz, nada retrata mejor una situación que la vivencia personal, y tú eres una asilada política aquí en Colombia. ¿Cómo has vivido? Una breve descripción corta de cómo ha sido tu situación estos años que has estado asilada aquí en nuestro país. Mira, no ha sido fácil cuando yo llegué a este país, llegué con una mano delante y una atrás, no fue fácil para mí perderlo todo, perder la empresa, perder la casa, perder la familia, perderlo todo, ¿sabes? Llegar a este país, donde nunca lo había pisado, y a empezar a construir, conocer mis compatriotas colombianos, me enamoré de su cultura, de su fuerza, de su voluntad, la verdad que, Colombia me tiene enamorada, y la verdad que, bueno, tocar con políticos de acá, de este país, ha sido una fuerza que me devolvió a mí, entre las marchas, ser parte de esta familia, y me devolvieron la esperanza aquí, y aceptar nuevamente a mi líder, María Corina Machado, y a toda la ciudadanía, saber que teníamos que luchar, porque al venezolano no le ha tocado fácil, tenemos que contrarrestar esa xenofobia que hay en contra de nuestros venezolanos, recuerden que es una minoría pequeña la que vino a hacer delincuencia, que todos nuestros profesionales no tienen por qué, crucificados, sentenciados, por cuatro, cinco, diez de una banda, Venezuela tiene que, Colombia tiene que entender, que si Venezuela le abrió la puerta, a toda la migración Colombia, a todos los países, entonces, oye, tengamos un poquito, de ese sentimiento nacional, y de esa gentileza, colombiana, para nuestros compatriotas colombianos, que lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Mariluz Palma, Colmenares, por estar aquí con nosotros, retratando la situación, que viven millones, de venezolanos, en torno a las elecciones presidenciales, del próximo 28 de julio, te dejo Darío, para el análisis, en estudio, acerca de esta situación. ¡Gracias!